Os deseo salud, estimados ucranianos. Hoy tenemos buenas noticias del sur. El número de banderas ucranianas que están volviendo a su lugar legítimo en el marco de la operación de defensa, que dura es ya de decenas. Se han liberado 41 asentamientos. Doy las gracias a todos nuestros héroes que garantizan este progreso. Fuerzas Armadas, Inteligencia, Servicios Especiales. A todos ellos. Y especialmente me gustaría mencionar a los soldados de la 28ª Brigada Mecanizada Separada, la 46ª Brigada de Asalto Aéreo, la 60ª Brigada de Infantería Separada y la 20ª 28ª Brigada de Asalto de Montaña Separada, los que realizan acciones ofensivas. Gracias, chicos. Ahora todos nos alegramos de ver cómo los ucranianos, que se quedaron en los pueblos y ciudades ocupados, se encuentran con nuestros guerreros. Muchas personas comprueban ahora casi cada hora dónde han llegado nuestras unidades y dónde han subido a nuestra bandera nacional. Pero, alegrando, todos debemos recordar ahora y siempre lo que significa este movimiento. Que cada paso de nuestras fuerzas de defensa es la vida de nuestros soldados. Vidas que se dan por la libertad de los ucranianos. Todo lo que está ocurriendo ahora se ha logrado a través de meses de lucha feroz. Logrado a base de coraje, dolor y pérdidas. No es el enemigo el que se va. Son los ucranianos los que echan a los ocupantes a un gran coste. Como en el este de nuestro país, en la región de Kharkiv, al igual que antes en el norte las regiones de Kiev, Sumy, Chernyiv, ahora regiones de Mikolaiv y Kersen. Tenemos que llegar hasta el final, en el campo de batalla y en la diplomacia para que nuestras banderas, las ucranianas, y nunca más, ninguna tricolor enemiga, estén en toda nuestra tierra, en nuestra frontera internacionalmente reconocida. Esto será, de hecho, inmediatamente después de nuestros soldados, irán los que restablecen todas las condiciones para la vida normal en las zonas liberadas. Lo primero y básico es el desminado. Los ocupantes dejan atrás miles de minas y munición sin explotar. A menudo he escuchado estimaciones de que limpiar Ucrania de minas rusas llevará décadas. No podemos esperar tanto tiempo. Debemos hacer en años lo que en otras partes del mundo podría llevar décadas después de la lucha. En primer lugar, las casas, las instalaciones sociales, las comunicaciones, las carreteras, todo el espacio de la vida de las personas están desminado. Pero los ocupantes lo minan todo, líneas eléctricas, edificios de empresas, campos, bosques. En el punto álgido de la contaminación minera en Ucrania, teníamos 300.000 kilómetros cuadrados de territorio con riesgo de muerte. Hoy, gracias al verdadero heroísmo de los zapadores y pirotécnicos ucranianos, de nuestros socorristas y de todos los que les ayudan, se ha reducido la superficie de terreno contaminada con minas y municiones. Ahora quedan unos 170.000 kilómetros cuadrados para desminar. En particular, en los lugares más difíciles, donde los combates aún continúan, donde el enemigo añadirá más minas antes de su retirada, como ocurre ahora en Kersen. Además de los bosques, más una enorme zona de campos. Doy las gracias a nuestros socios que ya están realizado proyectos de ayuda al desminado. Se trata de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, así como de Dinamarca, Noruega, Estonia, Austria, Polonia, Japón, Suiza, Suecia, Eslovaquia y las estructuras de la ONU. Cualquier persona del mundo, todos los que apoyan a Ucrania, pueden hacer su contribución personal a través de nuestra plataforma benéfica United 24. En particular, gracias a esa ayuda, ya hemos adquirido la primera máquina de desminado más eficaz, la Armra 400, que ya está funcionando en la región de Kharkiv. Cubre 1,5 hectáreas en una hora, garantizando plenamente la neutralización de las minas. Y en primer lugar, despeja el territorio a lo largo de las líneas eléctricas para que las compañías eléctricas puedan trabajar y restablecer el suministro. Añadiremos más equipos de este tipo y otros similares y aceleraremos el desminado en todas partes. En todas partes donde volvamos a tener nuestra bandera, nuestra vida ucraniana normal. Las fuerzas de la Policía Nacional acuden a las zonas liberadas inmediatamente después de los soldados. Hoy la policía ha entrado en Kalinipské, Bobrovikat, Yevhenivka, Kotsyubinské y Smyurivka. Las medidas de estabilización han comenzado allí. Hoy he tenido dos conversaciones telefónicas importantes. Discutimos con el primer ministro de Gran Bretaña el apoyo a la defensa de nuestro estado. E intercambiamos valoraciones sobre las operaciones en curso en el frente. Nos estamos preparando para importantes eventos internacionales la próxima semana. En particular la cumbre del G20, coordinando posiciones con los socios. Con el primer ministro de Canadá también hablamos del G20, de nuestras iniciativas en la ONU. Tenemos importantes proyectos de resolución que proponemos para apoyar a la Asamblea General. Por otra parte, repasamos las líneas de cooperación en materia de defensa y seguridad que ya existen con Canadá. Tenemos previsto ampliar la cooperación. Mañana, todavía hay importantes negociaciones en la agenda. Hoy también quiero agradecer a los Países Bajos un paso más para reforzar nuestra defensa. Se destinan 100 millones de euros al fondo para apoyar nuestra defensa. Estos fondos, así como los de otros socios, se utilizarán para comprar equipos directamente a los fabricantes y funcionarán para el futuro. Espero que Ucrania se haga solo más fuerte. Y una cosa más. Hoy tenemos un nuevo paquete de ayuda militar de los Estados Unidos de América. Importante medio de defensa aérea. Justo lo que necesitamos, lo que pedimos. Gloria a todos los que luchan y trabajan por el bien de nuestro país y nuestra nación. Gracias a todos los que ayudan. Gloria eterna a todos los que dan su vida por Ucrania y que dieron su vida. Gloria a Ucrania.